Estamos trabajando mucho, bueno, el proyecto fundamental para mí es la recomposición de los saberes de los jubilados, que es lo que siempre reclamé frente a las pantallas, porque me hice vocera de los jubilados. Pero, bueno, hay uno que ya me lo arrebató la Presidenta, pero lo seguimos con la actualización de las asignaciones familiares y las modificaciones de la escala, porque obviamente que poner el ingreso del grupo familiar era 16.800 pesos y yo decía es injusto que por ahí alguien que en la familia trabaje uno solo y no trabaje el matrimonio y porque ganaba a lo mejor 8.500 pesos, como superaba el individual de 8.400, no tenía derecho y otra pareja que los dos trabajaban y quizás ganaban 8.400 pesos en bruto cada uno, si tenían derecho, entonces me parecía injusto. Y modificar ese tope de ingreso, bueno, la Presidenta lo modificó a 30.000, lo llevó, seguimos teniendo el ingreso del grupo familiar, las escalas, pero seguimos avanzando en actualizar. Obviamente que está el tema de la inclusión, tanto para aquella persona que se quedó sin trabajo y no eligió quedarse sin trabajo y que tiene los años aportados, es joven para jubilarse y viejo para trabajar. Como aquellos que quedaron fuera del sistema porque la moratoria tiene un plazo establecido. Proyectos, después está todo lo que tiene que ver con salud, medicinas preventivas para aplicar para la tercera edad, actividades recreativas, culturales, de todo. Pero lo fundamental, el broche, es la recomposición. ¿Tiene o tuvo pertenencia algún partido político? No, yo nunca milité en ningún partido político, la verdad que nunca milité, siempre voté al socialismo porque mi papá era socialista y es como aquellos chicos que, los varones, que dicen soy de River, soy de Boca, soy de esto, soy de lo otro porque el padre era de tal o cual cuadro. Bueno, en mi casa mi papá siempre hablaba del socialismo con un vecino, de hecho que la calle en que vivo se llama Alfredo Palacios. Y bueno, el tema este solidario, el tema de ayudar a la gente, de los derechos de la gente, tiene que ver mucho con mi persona. Pero no, nunca milité en ningún partido. ¿Y qué sientes estar rodeado de tantos dirigentes peronistas? Y es difícil porque la verdad que nunca fui peronista. Pero el peronismo tiene algo de socialismo, de hecho que las leyes sociales de Alfredo Palacios las atrapa Perón y las pone, se transforman en ley y entran en vigencia, o sea, bienvenido sea, no importa el tema, que son leyes sociales de Alfredo Palacios y Perón tuvo la inteligencia de decir, bueno, estas son muy buenas leyes y las aplicamos. Bueno, nada, acá Sergio Massa, el primer día de reunión, ¿estabas vos, Carlitos? Bueno, él me escuchó porque yo no conocía a nadie, estaba con un pánico atroz y disfónica y dije, no voy a hablar, no voy a hablar y agarré el micrófono y hablé y creo que me tenía que haber callado por algo. Igual me aplaudieron. Y dije, soy socialista, siempre voté al socialismo, nunca milité y Massa creo que casi se mueve ahí. Gracias por ver el video.